Shalom, shalom, yo soy. Hola, señora James, me llamo San. Shalom, shalom, San. Shalom, ¿y querés con el labio terminar para pedirle una pasión mejor de alguien? ¿Podrías ser el malo? Por supuesto, acompañarme tan agradable con tú sería un placer. ¿No sería mucha modestia? Tonterías. Y a la gente por un camino es lo que más me va a hacer. Josie, ¿qué esperas? Pásate y trae uno de sus hijos también, Sammy. Afina, sabes dónde está el labio. Ay, señora Abraham. Señor Abraham, ¿podrías decir algo? Por favor. Yo no soy el judío, ni siquiera soy como Josie. Mira, Sammy, en primer lugar, tú no eres Josie. Eres Sam y debes encontrar tu propio camino y tu verdadera. Y en segundo lugar, ¿qué tiene Josie que no sabes tú? Oh, muchas cosas. Tantas iguales. Por ejemplo, cuando mi madre está aquí sin mi mamá y no siento sexo cuando alguien le va bien. Pero eso es natural, Sammy. Además, si yo no conoce a los problemas a las mismas, Hashem no los hubiera creado. Mira, Sammy, lo importante es aprovechar para mí todos nuestros sentimientos. ¿Todos, aunque parezcan malos? Todos, hasta el enojo o el enojo. Claro, Sammy. Pero no entiendo, ¿qué puede tener de bueno enojarse o envidiar? Cuando lo haces para bien, mucho. ¿Me permite, señora Abraham, que nosotros le podemos explicarlo? Todo. Adiós. 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 que a veces me hacen renovar, tengo ya tan insegura de mí. Y aunque se cuente bien, me enojo de sentir, pero yo no lo voy a repetir. Debería aprovechar cuando me hagan el amor, yo aprendí que de esa forma no hay mejor. Si uso para mí, me enojo de sentir, pero yo no lo voy a repetir, pero yo no lo voy a repetir. Lo importante es saber que al momento de nacer, ayer no dio una forma de ser. Y cuando ahora podemos descubrir la manera de poder servir ayer. A veces siento celos mirando al redor, cuando espero que me hagan el amor, yo no lo voy a repetir. Si alguien tiene algo que no lo tenga yo, siento envidia, ya me entienden también. Hay niños que se esfuerzan y estudian sin parar, al mirarlo siento envidia sin cesar. Debo recordar, la vida me va a ayudar, cuando empezamos a estudiar. Lo importante es saber que al momento de nacer, ayer no dio una forma de ser. Y cuando ahora podemos descubrir la manera de poder servir ayer. Y cuando ahora podemos descubrir la manera de poder servir ayer, ayer no quiero trabajar, sin descanso no me quiero levantar. Y cuando ahora podemos descubrir la manera flojera puedo usar, antes de algo malo iré a realizar. A veces se me hafrido, ayer no tengo algo que hacer, no recuerdo lo que alguien me pidió. Pero hay olvido bueno que puedo aprovechar, y olvidarme cuando alguien me ofendió. Lo que se me permitió, con el momento de nacer, ayer no dio una forma de ser. Y si no te logramos, no te logramos, no te logramos, no te logramos. Y si no te logramos, no te logramos, no te logramos, no te logramos. ¿Cada puerta necesita una llave o no? El portón de los adikín está al otro lado de la ciudad y aunque cada de los adikín tiene derecho a verlo, se requiere de una llave, la llave de la bolsar. Ahora es de eso, permíteme. La llave de la bolsar, qué extraño. ¿Está lejos o no con esto? ¿Está lejos o no con esto? Listo, Sammy. Está apuntando. ¿Va a ser Tia Richie ser un mejor jeje de ti? Aunque yo sí y a mí solo. No sé si tengo la buquina y además hay que aprender. ¿Quién sabe si se nos da cuenta para lograrlo? Aprender a aprender nunca se termina de aprender. Escucha, Sammy. Quizás tú no sepas lo importante que eres, pero te voy a decir algo y quiero que no lo olvides. Yo sí es tu mejor amigo. Él estará siempre contigo. Más habrá un momento en la sabiduría que tendrás cambiarte por ti mismo. Escucha, Sammy. Si confías en ti y por supuesto en Hashem, lo lograrás. ¿No sabes quién es Hashem? Sí, el que hizo el mundo. Le podemos dar todo, todo lo que tenemos y más. Gracias. Gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!